Ciudadanos que habitan la zona de Mineral de la Luz y Sangre de Cristo, en Guanajuato, capital, denuncian que la empresa minera canadiense Endeavor Silver está realizando una tala desmedida de árboles de encino en la zona de su presa de Jales de Melladito, ubicada en las inmediaciones de la comunidad La Luz, donde la empresa canadiense Endeavor Silver deposita los residuos de sus minas La Luz, Bolañitos y Lucero. Mediante fotos, un ciudadano alerta reportó que en últimas semanas se escuchan mucho las motosierras y cada día se ve más pelón el cerro que rodea la zona del bordo de la presa de Jales, en una zona conocida como el Encinal, a la que de Encinos ya no más le está quedando el nombre, cuestión que fue corroborada por un equipo de cámaras que acudió a la zona de los hechos. Se desconoce si la empresa Endeavor Silver tiene permiso para realizar esta devastación ecológica y si acaso está subsanando el daño mediante una reforestación en otra zona de los terrenos que abarca su complejo minero. Sin embargo, en tiempos de cambio climático, estrés hídrico, sequías y mala calidad del aire en las ciudades de Guanajuato, es más que importante el que se revise que estas acciones sí estén en el marco de la ley y de no ser así que haya un castigo para esta minera canadiense. Ahí queda el llamado para la dirección de ecología municipal, para las autoridades estatales y federales, a los que sea que les competa esta problemática que es importante atender. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.